En el año 2015 surgió una iniciativa por parte de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación para rediseñar el microcurrículo de los cursos de matemática inicial con el fin de fortalecer y apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y también cambiar esa percepción negativa y esa desmotivación que tenían sobre el aprendizaje y las matemáticas. Para lograr esto establecimos e implementamos unas estrategias de enseñanza que consideraban las capacidades visuales, auditivas y sinestésicas de los estudiantes así como sus estilos de aprendizaje y sus factores de interés. La estrategia radicaba fundamentalmente en generar experiencias que nosotros llamamos laboratorios en los cuales hacíamos un enfoque hacia el aprendizaje basado en problemas y empleábamos la tecnología como factor fundamental para la adquisición y la búsqueda de información, el trabajo en equipo y el acompañamiento docente para salir de esa rutina regular en donde el profesor era el centro de atención. Para entender un poco más cómo funciona la estrategia, en las sesiones de clase lo que hacemos es formar grupos de tres o cuatro personas, se les entrega el laboratorio que consiste en una situación problema y se hace un acompañamiento de dos tipos. Uno donde los estudiantes están consultando la información con celulares, iPad, tablets, computador, cualquier herramienta tecnológica que les permita acceder a la información y otro cuando el profesor va pasando grupo por grupo para verificar el conocimiento y el desarrollo de la información que deben estar trabajando dentro del laboratorio. Las ventajas de estas estrategias y que hemos podido evidenciar han consistido en la autonomía y la seguridad del estudiante. La autonomía porque al trabajar en grupo ellos se sienten tranquilos, además son como los líderes dentro del proceso de formación y la seguridad ha sido muy importante porque la han logrado es a través del uso de la tecnología. El hecho de poder consultar toda la información, la que ellos gusten y simplemente estar orientados o asesorados por el docente, les ha generado una confianza impresionante y a raíz de eso ellos han fundamentado todos sus elementos matemáticos y ahora por ejemplo uno observa que ellos utilizan varias competencias como el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, ellos hacen comparación de información y toman decisiones. Y lo mejor de todo, esa toma de decisiones se hace a través de procesos cuantitativos que validan de alguna manera todos los resultados que están teniendo y muestran un desarrollo claro del uso de las competencias en matemáticas. Este rediseño microcurricular ha impactado en tres frentes. El primero, la aprobación y deserción del curso. Antes del 2015 nosotros estábamos en una aprobación del 43 y 53%, un nivel de deserción entre el 40 y 43% con una nota aprobatoria de 3. Hoy día y desde que empezamos a implementar la estrategia, esa cifra se encuentra en una aprobación del 83% con una deserción del 3 y 5% y una nota aprobatoria de 3,8. Otro factor que también hemos visto que ha impactado ha sido que hemos podido rediseñar nuestros cursos, no solamente con el método del aprendizaje basado en el problema, ahorita estamos incorporando otros tipos de métodos o enfoques y ya vamos en un proceso de 19 cursos a rediseñar. El tercer elemento ha sido lo que la comunidad científica nos puede realimentar respecto a la experiencia. Nos hemos presentado en congresos a nivel nacional e internacional, encuentros, coloquios y hoy día hay instituciones de educación básica y de educación superior que han incorporado algunas de nuestras estrategias. La impresión que tengo sobre el curso es que es un curso que me generó grandes retos porque ya no es un curso que está enfocado al maestro, sino solo a los estudiantes en que seamos autodidactas y en que aprendamos sobre el autoestudio. Fue difícil al principio, pero al final todas las competencias que desarrollé me ayudaron mucho en todas las materias que tienen que ver con la ingeniería. Realmente la experiencia que viví con ella en la materia fue muy enriquecedora porque nos hacía ver de cómo en las mínimas cosas estaba involucrada la matemática en nuestras vidas. Entonces fue muy enriquecedora la materia, el compartir con mis compañeros nos compenetrábamos muy bien, nos retroalimentábamos mutuamente y pues fue espectacular la clase con ella porque nos compartía muchas cosas de su vida personal, de experiencias y en sus conocimientos eran realmente muy claros para nosotros poder aplicar la matemática en la clase. Somos diferentes, somos Poli, Politécnico Gran Colombiano.